Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Bombas autocebantes. Las bombas GRE son bombas centrifugas de una sola etapa y autoaspirante, concebidas para su uso con un sistema de filtración de piscina. Potencia. A la hora de elegir la potencia de se aconseja, para sacarle el partido, que la bomba tenga una potencia suficiente para el volumen de litros que tenga la piscina. Más información. Las bombas GRE cuentan con un máximo caudal y sonoridad baja. Esta bomba autoaspirante de tres cuartos caballo aumenta las prestaciones de caudal requeridas en los sistemas de filtración de piscina. Es una bomba centrífuga de una sola etapa, autocebante, concebida para su uso en este tipo de equipos. El modelo PP076 de GRE tiene varias ventajas. Tiene la capacidad de filtrar 17.000 litros por hora a una potencia de 450 vatios. Apta para piscinas de hasta 65 metros cúbicos de capacidad. Incluye un prefiltro con tapa transparente para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañarla. Bomba. El máximo caudal y la baja sonoridad van de la mano para satisfacer plenamente las exigencias de la piscina. Privada con un atractivo diseño. Para garantizar el buen funcionamiento de la depuradora, se precisa que la bomba tenga una potencia suficiente. Para el volumen de litros que tenga la piscina. Acerca de este producto. Bomba centrífuga de una sola etapa, autocebantes, concebidas para uso con un sistema de filtración de piscina. Con capacidad de filtrar 17.000 litros por hora a 450 vatios de potencia. Incluye un prefiltro con tapa transparente para retener las partículas grandes. Para equipar un filtro de 500 milímetros de diámetro. Para piscina hasta 65 metros cúbicos de capacidad. Potencia de bomba 0,75 caballos. Caudal 9,5 metros cúbicos barra H. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.